Les tenemos una sorpresa, pasen nomados, Guillermo, mira, él es Guillermo Medina y adivinen de quién tiene el relato de nuestro gran Claudio Palma ¿Lo pueden creer o no? Un momento, Claudio Palma A ver si se la juega con... Claudio Palma, a ver, tiembla Claudio Palma ahí, juegue nomás Estamos en vivo, lo arroja, 35 minutos por acá se viene Arturo, acá está Vidal Vidal y Vargas, Vargas para Arturo, Arturo y Alexis, acá está niño Maravilla Alexis Otra para Arturo, Vidal, golazo, golazo ¡Ahí está, viga! 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 ¡Tremendo, Manuel! ¡Chileno! ¡Apareció Arturo! ¡Con esto te perdonamos todo, rey! ¡Apareció para poner un samba! ¡Oye, el aplauso! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Aperú por 1-0! ¡Lo hizo el rey! ¡Arturo Vidal para La Roja! ¡Oye, te pasaste, Guillermo! ¡No, también, no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Oye, cuéntame, ¿hace cuánto ya que con esta pasión también de llevando el relato de Claudio Palma? ¡No, de niña, ahora llego niña! ¡Ahí está, Claudio Palma! La relación es que son dos personalidades, ¿no? De chiquitito, de como hace 6 años que ya empecé a hacer imitaciones, estuve en un programa y ahí seguimos dándole adelante. Oye, ¿de acá de Santiago, Guillermo? Sí, también puedo hacer otro, sí. A ver, ¿qué más tenés? No sé, Aldo Chapagase. A ver, a ver, espera, tenemos a Aldo, mira, a ver, estamos escuchando a Aldo, por favor. Un partido fundamental, dentro de la línea pragmático. ¡Ja, ja, ja! ¡Notable! ¡Notable! ¡Pablo Flores! A ver. Estamos en vivo, solo por Televisión Deportes. ¡Ay, tarjeta amarilla, tarjeta cháquenla a la amarilla! ¡A amarilla! Íbamos, íbamos tan bien, íbamos tan bien. A ver, mira, estamos, estamos con el Capitán de, estamos con el Capitán de La Roja también, Claudio Bravo, a ver. Eh, un partido súper difícil, sabíamos que teníamos que ganar, así que nada, a seguir apoyando y estamos súper concentrados. ¡Ay, tremendo! ¡Aplausos para Guillermo, ¿no? Bueno, bueno, no está, Aldo. A ver, una mierda. Nos estamos preparando entonces para el partido. ¿Quién gana hoy día? Chile. ¿Y cuánto? 1-0 con gol de Eduardo Vargas. ¿Cómo sería ese gol? Una jugada entre líneas, pase de Valdivia, y se mete ahí, Varguita, con un zambombazo. Es un hincha cauteloso. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. 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 Gracias.